hola mi gente bendiciones mira con lo que vengo hoy estos son dos productos uno ustedes ya lo conocen que es chunami y el otro ustedes no lo conocen pero estoy encantada porque me dicen que el producto nuevo es supuestamente una maravilla yo ya lo compré me lo mandaron hoy y estoy haciendo este vídeo y si escuchan mi voz me disculpan que estoy un poquito afórica tengo catarro o tengo gripe estoy cortando esta caja aquí para que ustedes vean mi nueva adquisición de producto de limpieza es decir que este es el chunami que ustedes ya conocen como le dije pero hay otro producto que me costó un poquito más y es bien chiquitito supuestamente este producto mire lo aquí es súper bueno yo no lo he probado ese es el producto vamos a ver dicen que los chiquitos casi siempre bueno bueno esperemos que así sea te voy a dejar este vídeo aquí yo no quiero hacerle como un bar vivió o como decir cosas malas de los productos no me gustaría pero si este producto chiquito llega a ser mejor que chunami le voy a hacer el review mi gente y si el tsunami es mejor que el chiquito le voy a hacer el review al chiquito así que ya ustedes saben para que no gasten su dinero porque uno compra para hacer demostraciones pero eso no nos lo dan eso no es gratis hay que pagar comprar y hacer los vídeos es decir que ese es el nuevo el chiquito y el chunami que me encanta y tengo las mejores referencias de chunami así que vamos a ver mis amores espero que les guste este vídeo vuelvo pronto